Ahogado en deudas por problemas económicos, en Buffete Medina y Medina le podemos ayudar. Le orientamos sobre las alternativas de la ley de quiebra que le permiten proteger su hogar y sus bienes. Tenemos 30 años de experiencia y la sensibilidad que necesitas para buscar soluciones. No pierdas más el sueño. Llama ahora.